Gracias. Excelentísima señora doña Rita Barbera Noia, alcaldesa de Valencia. Excelentísimo señor duque de Ijar, presidente de la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Señor don Borja Baselga Cantal, director gerente de la Fundación Baco Santander. Damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. Bienvenidos todos a esta casa de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, donde se va a impartir la última conferencia del ciclo llamado La Nobleza en tres momentos de la historia del Reino de Valencia. Hoy corresponde al profesor don Jorge Catalasanz disertar sobre la nobleza valenciana y la monarquía borbólica. Para presentar al conferenciante, cedo la palabra a don Ricardo García Cárcel, coordinador del ciclo. ¿Me pongo de pie? Buenas tardes, ante todo, excelentísima señora alcaldesa. Excelentísima señora alcaldesa, señores representantes de la Fundación Cultural de la Nobleza Española, de la Real Maestranza de Caballería de Valencia y de la Fundación Banco de Santander. Una vez más, reitero mi agradecimiento por la función que me asignaron en su momento de ejercer, de coordinador de este pequeño ciclo de conferencias sobre la nobleza valenciana, en un lugar tan precioso como ciertamente el que tenemos. Lamento lo del calor y lo de la humedad que no estaba previsto en el guión, pero lo asumimos y resistiremos, por supuesto, y venceremos. Ante todo, quería decirles que hoy es el tercer día, es el último día de este pequeño ciclo de conferencias al que me refería, en el que hemos examinado tres momentos cruciales de la historia del Reino de Valencia, las germanías, la expulsión de los moriscos y la guerra de sucesión y la nueva planta o los efectos de esa guerra de sucesión. En el primer caso, en las germanías, analizamos las germanías en lo que tuvo de sueño revolucionario, de unos gremios y de un campesinado que efectivamente pensó en una sociedad, imaginó una sociedad igualitaria, una sociedad sin privilegios. En el segundo caso, respecto a la expulsión de los moriscos, nosotros analizamos una problemática también apasionante, que es la de la confrontación entre lo que podríamos llamar el imperativo político y eclesiástico que llevó a la expulsión de los moriscos, que se confrontó ciertamente con los intereses de muchos de esos nobles que eran protectores de moriscos como mano de obra que eran los moriscos de sus señoríos. Hoy vamos a abordar un tema, como no, interesante, interesantísimo, que es el tema de la guerra de sucesión. La guerra de sucesión en Valencia tuvo peculiaridades, características muy diferentes, ciertamente, a las que caracterizó la guerra de sucesión en Cataluña, de la que tanto, tanto habrán oído ustedes hablar. La guerra de sucesión en Valencia fue una guerra, ante todo, social, un conflicto social que marcó, ese perfil social marcó los tres momentos cruciales de la historia valenciana que hemos analizado estos días. Fue una guerra, por otra parte, corta en el tiempo, mucho más corta que lo fue la guerra de sucesión catalana. Aquí, a partir de la Batalla de Almanza de 1707, puede decirse que la guerra de sucesión prácticamente acaba. Como saben ustedes, en Cataluña se extiende hasta 1714 y la nueva planta hasta 1716. Y, por otra parte, fue una guerra que tuvo un componente mediático mucho menor que lo tuvo en Cataluña. Aquí no existió la publicidad, el extraordinario, el ruido mediático, digamos, que generó la guerra de sucesión en Cataluña. En definitiva, se trata ciertamente de uno de los momentos trascendentes de la historia del Reino de Valencia que vamos hoy a examinar aquí, que vamos a analizar aquí. Y lo vamos a hacer a través de un historiador, un historiador de enorme prestigio, profesor de la Universidad de Valencia, Jorge Catalán, del que lo que puedo decirles es que pertenece a esta generación de historiadores jóvenes. Hablo de historiadores jóvenes, obviamente, desde mi atalaya, desde mi atalaya, digamos, de cierta edad. E investigador reconocido con, digamos, que ha analizado tres fundamentales líneas de investigación, todas ellas o buena parte de ellas centradas en el ámbito que aquí nos ocupa, el ámbito de la nobleza valenciana. Empezó haciendo un libro extraordinario sobre la cultura, la biblioteca, analizando la línea de la historia cultural, analizando la biblioteca del Marqués de Dos Aguas. Libro pionero en esta temática que luego ha tenido extraordinario desarrollo, el estudio de la biblioteca, el estudio de la cultura de las élites sociales en España. El segundo aspecto fue Historia económica, la que dedicó otro gran libro sobre rentas y patrimonio de la nobleza valenciana. Y su tercera línea de investigación ha sido el estudio específico de la historia de la problemática social, en la que se ha ocupado de múltiples temas relacionados con la nobleza y que se han proyectado en los últimos años hacia el tema morisco y hacia el tema del bandolerismo nobiliario. Un tema que abrió en su momento Sebastián García Martínez y que hoy analiza con extraordinaria lucidez el historiador al que hemos invitado. Soy consciente de que ustedes han venido a oírlo y soy consciente de que me estoy alargando demasiado. De manera que rápidamente le cedemos la palabra al profesor invitado, Jorge Catalán. Más breve todavía. Les ruego, por favor, que apaguen o silencien los móviles. Buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor García Cárcel por su generosísima presentación. Quiero agradecer a… La verdad, no lo esperaba, a la señora alcaldesa, a su presencia aquí, y me siento muy halagado, y a todos ustedes esta asistencia masiva a la que últimamente no estamos muy acostumbrados, al menos en la universidad, ni siquiera obligando a los estudiantes a ir. Pero, en fin, quiero felicitar a la Fundación Cultural de la Nobleza Española, a la Real Maestranza de Caballería de Valencia, y a la Fundación Banco de Santander por su iniciativa, que me parece muy loable, la de tratar de que se tenga un conocimiento lo más aproximado posible de la relación entre la nobleza y, en este caso, hechos tan cruciales de la historia valenciana como los que se han elegido para este ciclo de conferencias. Lo diría, aunque no estuviera aquí. Me parecen hitos de la historia moderna valenciana. Y quería también agradecer, antes de decir nada más, a María Aritio por todas las facilidades que me ha dado. El tema de la conferencia es la nobleza valenciana y la monarquía borbónica. Y, antes de entrar en materia, quiero decirles que el tema da mucho de sí, tengo poco tiempo, así que me voy a centrar en solo dos cosas. La primera será la guerra de sucesión y la respuesta de la nobleza valenciana ante la guerra de sucesión. Y, la segunda cuestión, los decretos de nueva planta y los efectos que tuvieron estos decretos sobre la nobleza autóctona, la nobleza renícola. Pero, antes de entrar en materia, quería mencionar una expresión latina que muchos de ustedes conocerán, post hoc ergo, propter hoc, después de esto, por tanto, a consecuencia de esto. Esta es una máxima, una expresión latina que se debe manejar en cualquier aspecto de la ciencia, en cualquier disciplina, con mucho cuidado, pero contra la que estamos, pues, digamos, enseñados los historiadores desde muy jóvenes. Hay que manejar esas inferencias, inferir las causas a partir de las consecuencias de un acontecimiento. Es muy peligroso. Y creo que podemos encontrar un buen ejemplo de los peligros de estas inferencias precisamente en la interpretación que durante décadas se ha hecho, creo que ya no es la que prevalece, pero se ha hecho de la guerra de sucesión en general, la guerra de sucesión en Valencia en general, y de la respuesta de la nobleza en particular. Desde que en el año 1968 el profesor Joan Reglá, maestro de historiadores, maestro de Ricardo García Cárcel, y también como segunda o tercera generación, mi maestro, afirmara que la victoria borbónica en la guerra de sucesión y los decretos de Nueva Planta favorecieron a la aristocracia señorial y contribuyeron a consolidar su poder, su predominio sobre el conjunto de la sociedad valenciana, su punto de vista ha sido una referencia ineludible para muchos historiadores. A principios de los años 70 una discípula suya, la mejor conocedora del conflicto en suelo valenciano, la profesora Carmen Pérez Aparicio, presentó ya un avance de los primeros resultados de su investigación doctoral que dirigía el propio profesor Reglá, en el cual sostenía algunas ideas que ha ido ampliando y desarrollando en trabajos posteriores hasta la fecha. De todas esas ideas quiero destacar dos aquí. La primera, desde el punto de vista sociológico, la guerra de sucesión es también, es otras muchas cosas, pero es también una guerra civil, desde el punto de vista sociológico, el conflicto sucesorio enfrentó en Valencia, según la profesora Pérez Aparicio y otros historiadores, a una parte sustancial del mundo rural, la que estaba sometida a dominio señorial, las clases urbanas, el bajo clero, la nobleza inferior, que respaldaron todos ellos el proyecto austracista, digamos, al archiduque Carlos, sería difícil definir ese proyecto austracista, pero en fin, de momento lo dejamos aquí, con, en un lado, con, en el otro lado, la mayoría de la aristocracia, la jerarquía eclesiástica y un pequeño segmento del campesinado, por lo general, de realengo, es decir, que no estaban bajo jurisdicción señorial, que, en cambio, permanecieron leales a Felipe V. Segunda cuestión, o segundo punto de vista interesante, ¿cuál es la razón del apoyo prácticamente inmediato, desde el mismo desembarco aliado en la Marina, en agosto de 1705, de las clases populares, al archiduque Carlos? Bien, esto se explica, se explicaría, por dos razones. La primera, el malestar existente en el campo valenciano, un malestar que tiene unas raíces antiguas, podemos remontarnos hasta las cartas pueblas, firmadas después de la expulsión de los moriscos, de las que les habló el profesor Benítez la semana pasada, y que tiene unas raíces más inmediatas en el fracaso de la llamada Segunda Germanía, una revuelta campesina colosal de 1693, y, por otro lado, tiene también este apoyo de las clases populares al archiduque Carlos, su razón de ser, y es una razón clave, las promesas de liquidación de las prestaciones señoriales hechas por los emisarios del archiduque Carlos, y en particular por los agentes infiltrados por el general Basset. Es decir, si nos apoyáis, tenéis nuestra promesa de que dejaréis de pagar prestaciones señoriales. En esa misma línea de interpretación de que la guerra de sucesión, la victoria borbónica en la guerra de sucesión y los decretos de Nueva Planta habrían favorecido a la nobleza, también algunos historiadores creyeron interpretar en ese sentido la llamada reacción señorial del siglo XVIII. Me he traído, lamento que no lo vayan a ver claramente, pero bueno, algo servirá. Yo tengo presbicia, así que si me dicen que no lo ven, les creo perfectamente, pero al menos pueden ver que esta es una curva de evolución de la renta señorial comparada línea de puntos con una línea continua que marca la producción agraria. Sencillamente, es fácil ver que desde 1730 hasta al menos la revolución francesa, la renta de la nobleza señorial en su conjunto no dejó de crecer y en unos momentos, los años 70 y 80 del siglo XVIII, creció incluso más que el índice de precios, diríamos hoy, creció más que la inflación por encima de los precios, por encima incluso de la producción. Claro, esa evidencia ha dado pie a defender la tesis de que hay una reacción señorial. Es decir, no les va nada mal a los nobles, sino todo lo contrario, les va muy bien. Algunos han creído encontrar o creyeron encontrar la respuesta en la sustitución del régimen local foral por el nuevo régimen local castellano impuesto tras los decretos de nueva planta, que habrían permitido a los señores elegir sujetos más dóciles, menos conflictivos, que sirvieran de freno a las posibles protestas de los vasallos y que además allanaran el camino a la patrimonialización, a la privatización de derechos o de bienes que antes habían sido colectivos. Pero algún historiador ha ido incluso más lejos. El profesor Antonio Gil Olcina llegó a decir que las reticencias de la nobleza valenciana a solicitar la restitución del derecho privado, del derecho foral privado, haré un alto en el camino por si esto no queda claro. Valencia y Aragón perdieron su derecho foral público y privado en 1707, pero Aragón lo recuperó en 1710, Valencia no la recuperó nunca. Entonces, el profesor Gil Olcina creía que las reticencias, las dudas de la nobleza a la hora de pedir la restitución del derecho privado, cosa que se hizo bastantes veces en 1710, en 1712, en 1719, en 1725 y otras dos veces más antes de acabar el siglo XVIII, se debía a que habían obtenido grandes beneficios de los decretos de nueva planta. En suma, la posición de la nobleza valenciana después de la nueva planta parecía tan sólida, tan indiscutible, que algunos historiadores se atrevieron incluso a barajar la hipótesis de que la filiación borbónica de la mayoría de la nobleza señorial, la apuesta de la nobleza por Felipe V durante la guerra de sucesión, se debió al cálculo o a la expectativa de que se podían obtener ventajas de la supresión del régimen foral. Esta es una hipótesis, yo no la comparto en absoluto, pero quiero que quede claro que esa idea ha estado entre los historiadores, ha circulado durante décadas. Antes de matizar estas aseveraciones o de refutarlas, quisiera revisar algunos hechos, empezando por la respuesta de la nobleza ante el conflicto sucesorio. Si leemos las crónicas de los autores de la época, Miñana, el marqués de San Felipe, Ortí, Mayor, Velando, algunos más que otros, parece desprenderse la idea de que la nobleza valenciana se comportó como un bloque unido, casi monolítico, en su cierre de filas a favor de Felipe V y que solo intereses egoístas movieron a unos pocos a abrazar la causa del archiduque, sin llegar ni siquiera a formar un grupo definido, un grupo austracista definido. La verdad es que las cosas no fueron tan simples ni muchísimo menos. Uno de los aspectos más difíciles de desentrañar es el relativo a las motivaciones que dentro de un mismo grupo social llevaron a unos a apoyar un candidato y a otros apoyar al otro candidato. En su estudio de los exiliados borbónicos valencianos, el profesor Enrique Jiménez López señala dos razones principales para explicar la lealtad de la mayoría de la nobleza a Felipe V. Por un lado, la estrecha colaboración de la nobleza señorial con la administración virreinal en el mantenimiento del orden público durante siglos y especialmente en la coyuntura crítica de 1693 durante la revuelta campesina, la llamada Segunda Germania. que, como les he dicho antes, supuso un desafío enorme al régimen señorial en su conjunto. Y, por otro lado, y precisamente en relación con esto, con la subversión social, el temor a las promesas de liquidación de las prestaciones señoriales hechas por, como he dicho antes, por los agentes de Basset. Si a eso se suma el miedo que provocaron los asaltos a los palacios nobiliarios justo después de la entrada de Basset en diciembre de 1705, pueden imaginar el pánico de la gente gritando por las calles muera la nobleza, muera el arzobispo, pues, y las confiscaciones posteriores de Basset y del virrey el conde de Cardona, pues, es fácil entender por qué muchos nobles abandonaron Valencia y abandonaron incluso el reino buscando la protección del rey de Felipe V. La remoción de Basset a causa de sus excesos, de los excesos cometidos como plenipotenciario del archiduque Carlos, remoción que se produjo en febrero de 1706, no puso fin a la política de represalias del gobierno austrocista. Su sustituto al frente del gobierno, el virrey Cardona, el conde José Folk de Cardona, trató de restañar las heridas ofreciendo cargos de gobierno a los nobles titulados que se habían quedado en la ciudad, que alguno sabía, pero a pesar de eso, en marzo de 1706 comenzaron a ser confiscados los bienes de los disidentes borbónicos. En los meses siguientes, una cincuentena de títulos, incluidos los miembros más insignes de la aristocracia castellana y aragonesa con posesiones en Valencia, en el reino, vieron incautados sus dominios. El duque de Arcos, su marquesado de Elche, el de Medinaceli, su ducado de Segorbe, y el marquesado de Denia, el de Infantado, su baronía de Alberic, entre los valencianos el duque de Gandía, todos sus numerosísimos estados fueron secuestrados, las marquesas de Llaner y Castenovo, los condes de Albalat, Alcudia, Albatera, Elda, Ana, Real, Villanueva, Castellar, prácticamente, yo diría que tres cuartas partes de la nobleza titulada condominios señoriales, sufre la confiscación de sus señoríos y de sus patrimonios agrarios. El examen de los memoriales presentados al final de la guerra por muchos de estos títulos ha permitido al profesor Enrique Jiménez ofrecer un balance de su aportación efectiva, que no es muy clara, la verdad, porque no es muy clara, digamos, que no quedan suficientemente acreditados sus méritos en muchos de estos memoriales. Su aportación efectiva, decía al bando borbónico, así como las recompensas que pedían y se les dieron. Muchos de ellos solicitaron mercedes considerables, pero la mayoría hubo de contentarse con una regiduría en el primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia. Así fueron premiados con una plaza de regidor en el primer ayuntamiento borbónico los marqueses de la escala Albaida Mirasol Malferid y los condes del Real Almenara Faura Castellar Parcén Carlet Sumacárcer y Villanueva. Igualmente le fue concedida a plaza de regidor al conde de Cervelló Juan Basilio Castellbí. Es un caso muy interesante por lo que ahora veremos. Es un caso muy interesante porque se sospechaba de su gestión en la defensa del reino. Él era maestre general de la milicia efectiva y cuando se inició la sublevación en Xavia y Denia en la marina trató de desactivarla ofreciendo el indulto a los rebeldes si deponían las armas. Además se sabía que entre sus parientes había destacados austracistas. Finalmente Cervelló que había obtenido una plaza de regidor en el primer ayuntamiento borbónico se pasó al bando del archiduque Carlos después de que éste ocupara Madrid por segunda vez en el año 1710 y luego se exilió a Viena y ya lo acompañó hasta el final de sus días y por eso obtuvo la grandeza de España. Le fue dada por Carlos VI por el emperador Carlos VI. Este caso como otros el del conde de Elda Llana cuyos bienes fueron confiscados primero por unos y luego por otros y el del marqués de Mirasol al que ambos bandos propusieron para cargos de importancia ilustran la ambigüedad que caracterizó la conducta de una parte de la nobleza titulada durante el conflicto y podrían nombrarse otros títulos que fueran alternativa incluidos considerados seguidores de unos o seguidores de otros. Ninguna duda hay en cambio sobre el austracismo de otros títulos. Fueron minoritarios pero también hubo nobles valencianos austracistas. El caso más claro obviamente es el del Virrey el conde de Cardona que era señor tenía una encomienda de Alcalá de Chivert en Valencia y su padre era valenciano el marqués de Castellinovo. El conde de Cardona desempeñó un papel esencial a la hora de refrenar las aspiraciones campesinas de liquidar el régimen señorial y de recuperar la confianza de las élites valencianas. De hecho le toca lidiar con una cuestión tan compleja tan difícil como el procesamiento de Basset que era un héroe popular y la ratificación legal del derecho de los señores a cobrar cánones anfiteúticos y particiones de frutos. Esto es legal aunque os hayan dicho que el archiduque ha hecho esa promesa no la hemos hecho. Su éxito en esta empresa tan delicada le hizo acreedor a la confianza del archiduque que lo incorporó a la Junta de Guerra y a la Junta Política de 1706. También fueron partidarios del archiduque Manuel Mercader juez de la Audiencia que fue premiado con el título de Marqués de la Vega el conde de Villafranqueza el marqués de la Casta que murió en Barcelona y el conde de Sellent. De este último significativo que durante la ocupación austracista siguiera viviendo en Valencia sin que su familia fuese molestado ni sus bienes secuestrados y tampoco parece casual que se casara en segundas nupcias con una hija de los duques de Ijar que se habían pasado al bando austracista después de la segunda entrada del archiduque en Madrid. Esta vemos que hay grandes de España castellanos que siguieron al archiduque hasta Viena. También abrazaron la causa austracista el marqués de Boyle exiliado en Viena el conde de Casal cuyos señoríos de Alginet y Benissanó permanecieron bajo secuestro hasta 1725 hasta la paz de Viena el conde de Cirat el varón de Toga y el marqués de Rafal que rindió Orihuela a los aliados. La pregunta es ¿qué empujó a estos nobles valencianos minoritarios a tomar el partido del archiduque? Y la verdad es que no hay una respuesta ni sencilla ni convincente. Algunos historiadores han subrayado la fidelidad a la casa de Austria como factor primordial y otros las relaciones de parentesco y de clientela. Bien, respecto al primer punto se ha sugerido que el enorme peso político que alcanzó la nobleza sobre todo la aristocracia castellana en los asuntos de gobierno durante el reinado de Carlos II llevó un segmento de la misma nostálgico del poder ostentado a identificar a la dinastía de los Habsburgo con los intereses y tradiciones de España. Esta explicación puede aplicarse perfectamente al sucesor en el reinado valenciano del conde de Cardona Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval conde de la Corzana comisario general de la Infantería y Caballería de España en 1698. El conde de la Corzana estaba estrechamente unido a la reina Mariana de Neuburgo y al almirante de Castilla y en cuanto fue relegado de sus cargos por Felipe V se fue siguiendo los pasos del almirante de Castilla a Portugal se exilió a Portugal prestó a través del embajador austriaco en Lisboa juramento al archiduque y desde allí tomó parte en los preparativos de la ofensiva aliada en Valencia en 1705. Sin embargo no parece que este argumento se pueda hacer extensivo sin más a los demás nobles austrocistas mencionados. Algunos historiadores han llamado la atención en cambio sobre el hecho de que muchos de estos nobles austracistas tuvieran una más o menos larga pero tradición al fin y al cabo tuvieran una tradición familiar de servicio en las gobernaciones y en las bailías del reino lo que tal vez pudo contribuir a que se tejieran entre ellos alianzas políticas y de clientela. Ese es el caso por ejemplo de los Pardo de la Casta los Carroz los Coloma los Castelbí los Villarrasa los Boilerenos o los Calatayud todas familias insignes valencianas. Tampoco parece fortuito que muchos de ellos estuvieran unidos por lazos de parentesco. Se pueden citar los casos de los Fol de Cardona emparentados con los Ceberio y los Calatayud o de los Carroz Villarragut o Villarragut a su vez ligados a los Cabanilles. Por supuesto este argumento no explica por sí solo la toma de postura de dichos títulos pero sumado al anterior ayuda a comprender la similitud de conductas en una coyuntura tan crítica y dramática como aquella. Por último hay quien ha apuntado es verdad que con cautela la hipótesis de que llevados por el afán de defender el sistema pactista característico de los reinos de la corona de Aragón los austracistas valencianos los nobles austracistas valencianos y los demás austracistas valencianos se aglutinaron en torno a un deseo el deseo de evitar la deriva autoritaria de la monarquía cosa que dicen se anticipaba ya en 1701 y 1702 al reclamar al rey Felipe V la preceptiva jura de los fueros y la convocatoria de cortes. Lo que pasa es que no se puede ir más allá de esa conjetura porque no hay fuentes que permitan aseverar tal cosa y las que hay son herméticas al respecto pero hay más hay más razones para manejar esta hipótesis esta conjetura con mucho cuidado y vuelvo al principio post hoc ergo propter hoc por un lado ya se ha advertido del riesgo de inferir de interpretar las causas del enfrentamiento bélico a partir de los resultados de la derrota como el resultado más importante y más visible de la derrota austracista de la victoria borbónica fue la supresión de los fueros y consiguientemente los decretos de nueva planta podríamos pensar que el fortalecimiento de la monarquía a través de un plan central la incorporación de los reinos forales a ese plan central y la supresión de los fueros fueron el propio motor del conflicto pero la verdad es que es muy discutible que esa fuera la verdadera situación en los primeros cinco años del siglo XVIII por el contrario como ha recordado Enrique Jiménez nada hacía suponer antes de la guerra que existiera un proyecto borbónico para romper el marco constitucional de los reinos de la corona de Aragón por tanto se hace difícil aceptar la idea de que los austracistas valencianos se unieron al archiduque en 1705 o en 1706 porque veían en él al garante de la supervivencia del régimen foral cuando lo cierto es que hasta después de Almanza el 25 de abril de 1707 no hubo evidencias de que Felipe V se plantease suspender los fueros y privilegios del reino de Valencia en esa misma línea el profesor Ricardo García Cárcel ha manifestado que el único proyecto borbónico que existió antes de 1714 el único proyecto definido fue ganar la guerra hasta 1704 cuando las tropas aliadas entraron en España desde Portugal el proyecto fue la continuación del régimen vigente como demuestran las cortes de Cataluña de 1701 y 1702 sólo a partir de la victoria borbónica en Almanza se hizo patente la voluntad explícita de erigir un modelo político distinto pero aún así sometido a los vaivenes de la guerra como demuestra el caso de Aragón en 1710 cuando se les devuelve el derecho privado y sometido también a la disparidad de criterios de los asesores de Felipe V desde los más centralistas e intransigentes como Macanaz hasta los más pragmáticos que acabaron imponiendo sus criterios años después como Patiño en definitiva no resulta sencillo explicar la mayoritaria filiación borbónica de la nobleza el hecho de que muchos nobles huyeran de Valencia durante la guerra no significa necesariamente que lo hicieran por fidelidad a Felipe V tampoco puede deducirse como prueba suficiente como prueba bastante de su lealtad al rey la confiscación de sus propiedades porque algunos a pesar de sufrir la confiscación de sus propiedades terminaron pasándose al bando del archiduque por todo ello parece más lógico pensar que la nobleza valenciana en su mayoría dio predominantemente su apoyo a Felipe V en vez de al archiduque Carlos no llevada de un supuesto convencimiento de que la derogación de los fueros les podía resultar beneficiosa argumento más que dudoso e improbable sino como reacción a la revuelta antiseñorial en la Marina y la Rivera y a la violencia con que se comportaron los seguidores de Baset en la ciudad de Valencia esa es por tanto creo la hipótesis más razonable que se puede sostener sobre la primera cuestión de la que quería hablarles la de la respuesta a la nobleza ante la guerra de sucesión la segunda cuestión es la nueva planta bien la la teoría dominante durante años fue como les he dicho que la nobleza valenciana se benefició de los decretos de la nueva planta se benefició obtuvo ventajas de la sustitución del régimen foral por la legislación castellana bueno habría mucho que rascar al respecto pero contrariamente a lo que se suele pensar se ha de advertir que de la promulgación de los decretos de nueva planta también se derivaron perjuicios para la nobleza valenciana a corto a medio y a largo plazo y de eso quería hablarles de esos perjuicios que son mucho menos conocidos para empezar hablaremos del gobierno municipal se ha afirmado que el cambio del sistema de gobierno municipal como consecuencia de los decretos de nueva planta acentuó el proceso de aristocratización sobre todo de las grandes ciudades del reino Valencia para empezar un proceso de aristocratización que ya venía desde las las últimas décadas de la época foral claro si tenemos en mente la abrumadora presencia de nobles titulados en el primer ayuntamiento borbónico pues es incontestable esta aristocratización pero se puede añadir otra cosa un decreto el decreto de 1724 por el cual se equiparaba a los ciudadanos honrados de inmemorial con los hidalgos castellanos con lo cual se reforzaba la condición nobiliaria del conjunto de los regidores sin embargo si miramos la composición del ayuntamiento de Valencia a lo largo de todo el siglo XVIII resulta que si hacemos salvedad del primer equipo de gobierno nombrado por Felipe V desde 1714 hasta 1800 solo 16 títulos nobiliarios solo 16 individuos con título nobiliario solicitaron plaza de regidor lo que representa un porcentaje tan bajo como el 6% de los aspirantes la pregunta es obvia ¿por qué? el desinterés de la nobleza local de la nobleza valenciana por el poder local por el poder municipal desinterés creciente a medida que pasan los años es ya claro desde la segunda mitad del reinado de Felipe V se explica por la merma de capacidad política de las antiguas élites que se derivó de la desaparición de las instituciones públicas forales de la implantación de las intendencias y los corregimientos y por el rasgo sobresaliente de la nueva administración borbónica que fue la prevalencia del mando militar el intervencionismo de la corona es tal en todos los aspectos de la vida municipal desde la provisión de cargos hasta el control de las rentas y de los abastos urbanos que la nobleza titulada perdió el interés dejó muy pronto la ciudad el control de la ciudad en manos de sujetos de diferente extracción social de hombres de diferente extracción social sólo tras el advenimiento de carlos tercero renacieron las esperanzas de recuperar cierta autonomía en la gestión de las rentas municipales pero se acabaron de desvanecer por completo en 1760 con la creación de la contaduría general de propios y arbitrios que significó la centralización definitiva de las haciendas locales otra cuestión que creo muy interesante y esa fue una de las cuestiones de los puntos en los que más insistí hace ya muchos años en mi tesis doctoral es el de las novedades en materia fiscal que la nueva planta supuso para la nobleza valenciana y la verdad es que era una cuestión de la que poco o nada se sabía pero era ineludible que eso ocurriera apenas unos meses después de la abolición de los fueros la monarquía Felipe V introdujo en los reinos de Aragón y Valencia los impuestos de lanzas y media nata el día 2 de abril de 1708 todos ustedes saben lo que son los impuestos de lanzas y media nata pero me voy a permitir dar un pequeño resumen el primero el impuesto de lanzas tenía su origen en la obligación de la nobleza castellana de prestar auxilio militar en caso en tiempo de guerra servicio que se cifraba en un número determinado de lanzas y por eso se llama así pero que Carlos V después de las comunidades transformó en una contribución pecuniaria regular el segundo tributo la media nata era un gravamen de origen eclesiástico que por cierto existe en otros muchos países con nombres distintos por ejemplo en inglés se llama first fruits pero es lo mismo es un gravamen eclesiástico que a partir de 1631 que se paga por el primer año de renta de un cargo bueno pues en el caso de la nobleza a partir de 1631 se aplicó también a la creación y transmisión de títulos nobiliarios no obstante aunque la introducción de la media nata debía afectar por igual a los títulos de castilla y a los de la corona aragón solo alcanzó a los primeros a pesar de que la monarquía insistió mediante sendos decretos de 1663 y 1692 en la obligación de satisfacer lo que tenían también los títulos valencianos catalanes y aragoneses aquí no se introdujeron no se logró porque la media nata nunca fue aprobada en cortes y eso era preceptivo no se podía cualquier nuevo impuesto cualquier nuevo tributo exigía la aprobación en cortes por tanto no entró en vigor la equiparación en materia fiscal de la nobleza valenciana con la nobleza castellana constituyó el rechazo unánime de los títulos valencianos que llevaron el caso a los tribunales a la real audiencia y de ahí al consejo de castilla a la cámara de castilla la propia redacción del decreto un tanto ambigua parecía eximir del pago a los nobles que hubieran obtenido sus títulos antes de 1708 es decir la inmensa mayoría y por tanto sirvió en parte para justificar la oposición de la nobleza valenciana al pago de estos tributos el litigio tardó más de tres décadas en resolverse finalmente en 1741 la nobleza de Aragón y de Valencia fue condenada a abonar los derechos de vengados desde la publicación del decreto en 1708 lo cual para muchos fue un mazazo un mazazo tremendo porque los derechos de vengados por la creación en algunos casos y por la transmisión equivalían en muchos casos a la renta bruta de un año estamos hablando de una época en la que la nobleza no se caracterizaba precisamente por contabilizar ni sus ingresos ni sus gastos así que hay un desbarajuste tremendo en las haciendas nobiliarias y esto fue una bomba como habían sido derrotados en los tribunales los títulos valencianos tentaron entonces la vía de la clemencia real pero para su sorpresa sin éxito por más que adujeron que habían participado en la guerra en el lado en el bando del rey Felipe V por más que solicitaron la moratoria o la rebaja de los pagos por los daños sufridos durante la guerra la monarquía se mostró inflexible Felipe V Fernando VI y finalmente el más inflexible de todos Carlos III que ordenó que se paralizase la toma de posesión de aquellos señoríos en los que el sucesor el heredero al título no pagara los derechos de transmisión a que estuviera obligado hasta que no se pagaba no se concedía no se hacía efectiva la posesión de los señoríos el asunto es grave el de los impuestos el de estos impuestos específicos de la nobleza pero políticamente fue todavía más delicado el asunto del equivalente en Valencia la saben ustedes que digamos la maraña de impuestos que existía en la época foral fue sustituida por único impuesto que en Valencia se llama equivalente y ese es el santo y seña del régimen fiscal borbónico para cobrar este nuevo impuesto se elaboraron cosa conocida se elaboraron vecindarios en todos los municipios y libros padrones donde debía quedar consignada la renta de todos los tributantes en principio la medida que podría haber sido ya desde la primera hora delicadísima para la nobleza piensen ustedes y qué pasa en los lugares de señorío quién fiscaliza las rentas del señor en un lugar de señorío bueno en principio la digamos no estalló ningún conflicto porque la nobleza señorial quedó exenta en la primera interpretación que se hizo del equivalente de pagar el impuesto por sus derechos dominicales quedan exentos de tributar también quedan exentos los cánones anfiteúticos no es necesariamente lo mismo aunque generalmente vayan en el mismo paquete pero pueden ser cosas distintas pero las cosas cambiaron del todo a partir de 1742 cuando por orden de la intendencia los señores tuvieron que consentir que los municipios que los consistorios fiscalizaran sus rentas íntegras incluidos los derechos dominicales que percibían la medida tuvo efectos económicos por citar una cifra la duquesa de Almodóvar a finales del siglo XVIII paga por derechos paga en concepto de equivalente derivado de sus derechos dominicales de sus múltiples señoríos 2000 libras que es una cantidad muy considerable pero es una cantidad muy considerable si se ve como cifra absoluta en términos relativos es el 6% de su renta tampoco es tanto pero la cuestión no es económica la cuestión es política el significado político de la medida es decir la inversión del orden feudal que encierra la obligación del señor de someterse a la inspección fiscal de sus vasallos el conde de Carlet Joaquín Antonio de Castellbí un noble ilustrado por cierto que pasó parte de su vida en París y en Milán en Roma también lo definió con estas palabras la novedad suponía de dueño hacerse vasallo pero hay una descripción mucho más exagerada apocalíptica la del procurador del varón de Albalat que en 1753 llevó al ayuntamiento de Albalat a juicio porque le obligaban a pagar 145 libras en concepto de equivalente dice así el fin de estos vasallos no es otro que quitarle o embarazarle al varón sus justos y debidos derechos y porque se defiende nos ha llevado a juicio los hemos llevado a juicio y porque se defiende le arman la conjuración y calumnia pocos ejemplares se habrán visto en los pasados siglos que puedan servir de paralelo a este sistema cuyas circunstancias son solo parecidas a las que representó la hazaña del pueblo de Londres cuando bañando las piedras con la sangre de sus señores se refieren a la decapitación del rey Carlos I Estuardo dejó infamada la posteridad de sus vasallos desleales es un punto exageradito es decir comparar ni más ni menos que la abolición de la monarquía en Inglaterra y la decapitación del rey con exigirle 153 libras por el pago del equivalente pero en fin es exageradamente patente el enojo de muchos señores con esta medida creo que voy bien de tiempo cinco minutos más bueno pues quería concluir haciendo una reflexión sobre cómo la nueva planta obligó a la nobleza señorial a modificar su gestión de la de las rentas para empezar quisiera decir antes de acabar que entre los proyectos entre los planes de la monarquía borbónica no estuvo nunca como alguien como algún historiador ha llegado a escribir nunca acabar con el poder de la nobleza como estamento si acaso solo se planteó la monarquía borbónica reducir la primacía política de los grandes por distintas razones la principal porque Felipe V y sus sucesores en el trono quieren una nobleza de servicio mucho más eficaz y de hecho no es casualidad que en el siglo XVIII proliferen los títulos sin jurisdicción ni vasallos sobre los que gobernar es una nobleza puramente de servicio hay títulos por razones militares y otros por razones civiles algunos pues como el marqués del real embarque creo que se llama así que es quien trae a Carlos III Carlos de Borbón y Farnesio de Sicilia a Madrid bien no obstante algunos historiadores han puesto de manifiesto que el alejamiento del poder de la corte además de afectar a la nobleza a los grandes en el plano político también tuvo consecuencias económicas primero porque hizo a la nobleza más dependiente de sus propios recursos y menos de las ayudas que recibía de la corona o de los cargos que se les conferían y segundo porque esto llevó el alejamiento del poder del gobierno central llevó a las principales casas nobiliarias a iniciar reformas en sus administraciones orientadas a centralizar la información agilizar la toma de decisiones y reducir los gastos de gestión como resultado de todo ello la vida en la corte y el absentismo de los dominios señoriales cobraron una nueva lógica desde la óptica de la racionalización económica ya que la creciente conexión de los mercados y la mayor facilidad para obtener información sobre precios agrícolas y operaciones financieras hacía aconsejable residir en Madrid y qué podemos decir de los nobles que siguieron residiendo en Valencia es una pregunta difícil porque como consecuencia de la política matrimonial nobiliaria de las estrategias matrimoniales nobiliarias a mediados del siglo XVIII más de la mitad del señorío laico valenciano el 54% de la población que vivían señoríos de la nobleza y el 50% del territorio del señorío laico valenciano se hallaba en manos de títulos foráneos que vivían fuera de Valencia la mayoría en Madrid por lo que cabe suponer a todos ellos muy bien informados de los mercados agrarios no sólo en Valencia sino en toda España fuera como fuese tanto aquellos como los que siguieron residiendo en Valencia o en Alicante o en Orihuela o en Castellón recurrieron o en Xatiba recurrieron a la cesión en arriendo como forma predominante de explotar sus señoríos y sus patrimonios agrarios en eso no se diferenciaban los títulos valencianos de la nobleza castellana andaluza extremeña inglesa francesa o de cualquier otra parte de Europa es evidente que el arrendamiento a terceros de la percepción de derechos señoriales de la recaudación de derechos señoriales en un siglo como el XVIII de crecimiento demográfico y aumento continuo de la producción agraria no era la forma más rentable de explotación la explotación directa la gestión directa habría sido más rentable pero también tenía más riesgos habría rendido mayores beneficios pero era también más arriesgada la gestión directa era demasiado compleja para propietarios absentistas que tenían tierras en más de un lugar muchos de ellos en muchísimos lugares y no sólo en Valencia en Extremadura en Castilla etcétera la cuestión que cabe plantearse entonces es la cesión en arriendo de los derechos señoriales permitió que los ingresos se elevaran al menos al compás del movimiento general de la economía o por el contrario la renta señorial anduvo por debajo de los precios y de la producción ya les he enseñado antes ese gráfico que no sé cuántos habrán podido ver pero que es ilustrativo de que ya sabemos la respuesta la respuesta es sí permitió a la renta señorial elevarse al compás de la economía e incluso durante 20 años los años 70 y 80 por encima incluso de los precios y de la producción por tanto puede decirse que la cesión en arriendo fue una estrategia económica válida no fue una estrategia errónea ya que hizo posible que la nobleza valenciana con un mínimo riesgo se aprovechase de la coyuntura de crecimiento del crecimiento general hasta los años 90 metafóricamente por tanto puede sostenerse que hubo un siglo XVIII corto hasta la revolución francesa durante el cual el aparato de control señorial fue operativo todo comenzaría a cambiar para siempre a partir de entonces a partir de ese momento muchas gracias por su atención muchas gracias al profesor catalán por esta extraordinaria conferencia y su amabilidad nos permite si alguien quiere hacer alguna pregunta les ruego que esperen a que les lleven el micrófono y que por favor las preguntas sean concisas así cortas bueno pues yo no sé si necesito micrófono pero tengo la voz muy alta sé que sobre la toma de sátiva creo que se ha escrito mucho no sé si se ha exagerado o no se ha exagerado si fue tan brutal como algunos historiadores así lo señalan de tal forma para que mucha gente que no vive en Valencia sepa que hay un cuadro en el ayuntamiento de Felipe V que está boca abajo e incluso hoy sigue boca abajo si podría usted aclarar bueno la verdad es que fue un asedio muy cruel y la ciudad fue quemada y arrasada luego es evidente que razones para estar contentos no tienen respecto a al cuadro creo que es una decisión que se tomó en 1940 y algo pero antes no había estado así bueno saben ustedes también que incluso la ciudad por haber sido rebelde al rey Felipe V perdió su nombre dejó de llamarse Sátiva y se llamó a partir de entonces San Felipe y fue la capital de un de un corregimiento pero sí la verdad es que digamos que a Dasfel al marqués Dasfel se le fue la mano con con el castigo a los sedavenses sí eran muy partidarios de del archiduque Carlos bueno esa zona era muy partidaria del archiduque sí 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 en Sátiva lo fueron sí también hay otras ciudades que fueron castigadas con mucha dureza Villarreal por ejemplo también e incluso pequeños pueblos fueron castigados lo que pasa es que el caso de Sátiva es muy claro y los testimonios no invitan a hacer otra interpretación que esa por ejemplo es mucho menos conocido Cuart Cuart de Poblet pero en el paso de las tropas desde Madrid bueno desde la frontera de Castilla con Valencia hasta la ciudad de Valencia al llegar a Cuart de Poblet no se sabe digamos que la descripción de lo que allí ocurrió no es muy clara entonces algunos cronistas hablan de la destrucción de un puente y otros en cambio dicen que se quemó el pueblo lo cual podría haber sido consecuencia de la toma mayoritaria de posición a favor del archiduque pero ¿por qué Cuart de Poblet es austracista y Mislata o el pueblo de al lado es borbónico? pues a veces la respuesta reside en quién es su señor y qué partido toma el señor por ejemplo el abad de Poblet es austracista y por tanto se podría entender que todos sus vasallos lo fueran pero también se podría entender exactamente lo contrario como nuestro señor al que odiamos es austracista nosotros seremos borbónicos la verdad es que si algo exige la guerra de sucesión sería un montón de estudios locales un montón de estudios locales pero no quedan fuentes no quedan es una es una lástima yo he de confesar que cuando acabé mi tesis doctoral sobre las rentas de la nobleza valenciana en el siglo XVIII mi primera intención fue estudiar la posición de la nobleza valenciana en la guerra de sucesión y me puse en contacto con muchos nobles austracistas quería saber qué les había llevado al marqués de Boit o al conde de Casal a abandonarlo todo y seguir al archiduque hasta Viena pero no se conserva no se conserva nada es una verdadera lástima he visto algunas cartas de parientes escritas desde Viena pero no se habla de razones políticas nunca se habla de cuestiones hija pórtate bien ay perdón pórtate bien con tu madre con tu hermano no le pongas un pleito por la pensión de alimentos que te ha de pasar o esas cosas pero no hablan de ningún proyecto político yo quisiera hacer una pregunta un tanto conflictiva ¿fue guerra de sucesión o descesión? bueno yo creo que fue guerra de sucesión aunque terminara suponiendo la pérdida de muchos territorios sobre todo bueno en Italia pero sí yo creo que es guerra de sucesión es un conflicto sucesorio aunque acabará teniendo esas otras consecuencias leyendo a Caro Baroja él define como guerra de sucesión teniéndose en cuenta que fue Barcelona la que más pudo haber celebrado el nombramiento de Felipe V con la escuadra en Barcelona y grandes fiestas y luego se habla de que la propia Cataluña se revela no contra la persona sino contra el Estado con el fin de ser legal el Mediterráneo del resto de España y hay unos pactos entre Inglaterra y Francia que más o menos avalaban ese posicionamiento bueno como he dicho antes la guerra de sucesión es un conflicto muy complejo que es una guerra civil y es un conflicto sucesorio y es también una gigantesca guerra internacional en la que pues hay tantos factores en juego es algo de lo que no se suele hablar normalmente pero fue un factor de mucho peso el tráfico negrero la participación de los británicos en el lado austracista no tiene poco que ver con el comercio de ultramar y con el y con el asiento de negros como se llamaba es una de las cosas que consiguen en los tratados de Utrecht-Rastat de 1713-14 o sea es de una enorme complejidad el asunto del equilibrio europeo lo que es una guerra que paradójicamente se llama de sucesión española y empieza antes fuera que dentro de España es un conflicto en fin enormemente complejo gracias también dicen eso de la guerra de los siete años de 1756 al 56 al 63 también lo han descrito algunos como primera guerra mundial porque porque en ese caso además llegan hasta la India y hasta Norteamérica sí le he escuchado hace un momento que decía que en 1710 Aragón recuperó algunos derechos ¿no? sí Valencia no recuperó nada y si no recuperó nada ¿por qué? no hubo nadie que insistiera para recuperar lo que teóricamente nos habían arrebatado pues que llegamos tarde gracias por la pregunta no sí sí que se insistió veamos Aragón es recuperada por el archiduque Carlos en 1710 y eso obliga a Felipe V a a cambiar sus criterios el profesor García Cárcel ha dejado escrito en artículos y en su libro sobre Felipe V que y lo he dicho aquí que no se puede hablar de un proyecto definido porque está sujeto a los vaivenes de la guerra y ese es un buen ejemplo pero cuando los aragoneses recuperaron su derecho foral privado aquí también se intentó en concreto las he mencionado muy deprisa las fechas pero puedo decirle que tras la recuperación de Aragón por el bando aliado se pide en 1710 se pide en 1712 después de que el archiduque Carlos haya dejado de ser el archiduque Carlos para convertirse en el emperador Carlos VI cosa que cambia absolutamente la guerra por completo porque para algunas potencias aliadas una cosa es apoyar al archiduque Carlos que puede ser rey de España y otra totalmente distinta es apoyar al emperador del sacro imperio romano germánico rey de Austria y Hungría que además puede ser rey de España que es como la reedición del imperio de Carlos V pues bien cuando cuando se convierte en emperador en 1712 un año después aprovechando esa coyuntura internacional se vuelve a solicitar a Felipe V la restitución del derecho privado se vuelve a pedir con ocasión del primer viaje de Felipe V a Valencia en 1719 se vuelve a pedir en 1725 cuando se firma la paz de Viena y los austracistas que se han exiliado recuperan sus propiedades se volverá a pedir con Carlos III siempre con el mismo resultado que es nulo ¿por qué? bueno como hay tantas ocasiones distintas en que se pide pues la verdad es que la explicación no sirve para todas ellas pero al menos en los primeros años se ha insistido en el hecho de que los magistrados valencianos los magistrados que han llegado a Valencia son absolutamente antiforalistas son muchos de ellos exacerbados centralistas y están totalmente en contra de eso además se ha dicho parece una metáfora pero es cierto que Valencia sirvió de laboratorio de experimentación política aquí se hicieron las primeras pruebas de nuevo régimen fiscal o de nuevo régimen de ordenación del territorio así que bueno estábamos siendo probados y hay razones de distinta naturaleza para que el rey diga no a pesar de que a Aragón se le devuelve y que en Cataluña no se abolió nunca el derecho privado gracias por dejarme intervenir me refiero al cuadro pictórico setavense yo tengo una versión distinta estando siendo cronista Juan o José Carchano en Jatiba estando haciendo limpieza del Almudín se encontró con el cuadro ese pictórico que verdaderamente no tiene ningún valor y no sabiendo qué hacer de él entonces se le ocurrió ponerlo boca abajo entonces estuvo durante un tiempo boca abajo pero luego llegó la limpieza nuevamente del Almudín y volvió a la región de los Olvidos nadie se acordaba de él pero posteriormente cuando Carlos Artú Carreres volvió a ser cronista de la ciudad hablando con un sacerdote que no recuerdo su nombre entonces decidieron ponerlo nuevamente boca abajo por lo que había hecho en Jatiba y así se quedó el cuadro que verdaderamente como pictórico no tiene ningún valor pero si lo tiene durante todo el o sea todo el planeta porque es el único cuadro por lo visto que hay boca abajo en todo el planeta esta es la versión que yo tengo muchísimas gracias ya sabe más que yo de ese cuadro además la historia es bonita así que como dicen en italiano sino nevero e ventrovato pues muchas gracias profesor entramos en la clausula de este ciclo de conferencias y es obligado en estos momentos ser agradecido la real maestranza en nombre de la real maestranza de caballera de Valencia yo quiero agradecer en primer lugar a la alcaldesa de Valencia por su atención al haber asistido a esta última conferencia y a clausular estos actos a don Borja Baselga la colaboración y generosidad imprescindible para su realización que ha tenido la fundación Banco Santander al duque de Ijar que en su deseo de ampliar por toda España los actos culturales que realiza la fundación cultural de la nobleza española que preside quiso que en esta ocasión se celebrasen en Valencia a los tres excelentes profesores que con rigor y amenidad han pronunciado las conferencias y como no a todos ustedes por atender a las convocatorias y por ello transformar en éxito este nuestro proyecto cedo la palabra a don Borja Baselga muchas gracias en nombre de la fundación Banco Santander estoy encantado de compartir con ustedes esta conferencia de clausura del ciclo de la nobleza en la historia del reino de Valencia quise agradecer en primer lugar también a doña Rita Barberá alcaldesa de esta ciudad que con tanto cariño ha acogido el ciclo de conferencias por acompañarnos tengo que decirle alcaldesa que hoy en este magnífico recinto de la real maestranza caballería de Valencia me siento también un poco de esta tierra al llevar el patronímico de San Francisco de Borja valenciano y grande en todos los sentidos además tengo el placer de adelantarles que a principios de 2014 otro gran santo valenciano San Vicente Ferrer de Alonso Cano acudirá al Museo de Bellas Artes cedido por la Fundación Banco Santander que me honro en dirigir quisiera también agradecer a don Rafael Ripoll secretario autonómico de Cultura a la Fundación Cultural de la Nobleza Española y a su presidente el duque de Ijar por habernos hecho partícipes de este ciclo de conferencias a la real maestranza caballería de Valencia y a su teniente hermano mayor el conde de la Ventosa y al resto los maestrantes por habernos acogido en su magnífica casa al premio nacional de historia don Ricardo García Cárcel por haber coordinado este ciclo de conferencias a los ponentes de las conferencias don Rafael Benítez y don Jorge Cátala y a todos ustedes por su presencia en este acto muchas gracias el duque de Ijar presidente de la Fundación Cultural de la Nobleza Española yo muy brevemente quería decir que nos encontramos muy satisfechos de haber podido organizar este ciclo de conferencias sobre la nobleza en el reino de Valencia en tres momentos históricos muy satisfecho y también por ver la respuesta nada más que ver que están los dos salones llenos y así pues ha sido estos días lo que quiere decir que hemos acertado y creo en el tema creo que es bueno hablar de nuestra historia hablar de la historia de España a través de la nobleza y creo que se aprenden muchas cosas yo mismo hoy he aprendido dos cosas la primera que el duque de Ijar de la época de la guerra sucesión era ostracista no lo sabía y en segundo lugar comprobar la enorme presión fiscal que sufrió esa gente en el siglo XVIII que se resucitaran yo creo que encontrarían al ministro Montoro una hermanita de la caridad no sabía estas cosas y por tanto no está de acuerdo la alcaldesa bueno simplemente quería decir esto la enorme satisfacción que hemos tenido y agradecer a a la Fundación Banco Santander su colaboración agradecer muy sinceramente al teniente hermano mayor de esta maestranza también el habernos dejado estos salones para su realización a las autoridades al señor secretario de Cultura y a la concejala de Cultura que están aquí y por supuesto a la alcaldesa de Valencia su presencia que nos ha honrado esta tarde aquí nada más muchas gracias de nuevo también a todos ustedes por su asistencia no solamente nos honra con su asistencia sino también nos honra cerrando el ciclo de conferencias muchas gracias gracias José María querido teniente teniente hermano mayor de la de la real maestranza querido José María querido Duque de Ijar querido presidente de la Fundación de Banco de Santander secretario autonómico querido profesor cuanto hemos aprendido hoy señores y señores en definitiva todos queridos amigos si me lo permitís para deciros brevemente porque es un atrevimiento hablar después de tan magnífica conferencia que el Estado está tan ilustrada pero si que brevemente quería mostrar mi agradecimiento por haberme hecho participar de este interesantísimo ciclo de conferencias y mostrar mi afecto y mi cercanía hacia la real maestranza de caballería de Valencia y para asistir con todos vosotros con todos ustedes a la clausura de este ciclo de conferencias que ha hablado de la nobleza en tres momentos de la historia del Reino de Valencia ha sido sin duda alguna querido José María una iniciativa querido Alfonso una iniciativa muy interesante justo que se ha situado en un año singular históricamente importante estamos celebrando el 775 aniversario de la fundación del Reino de Valencia una fecha importante 775 estamos haciéndolo en un momento de la historia de España complicado donde sin entrar si es sucesión o sucesión pero sí que estamos sufriendo derivas secesionistas en nuestro país y creo que vale la pena que impulsemos los valores de la unión y de la unidad y da la casualidad fea terrible casualidad que lo estamos haciendo en un día que yo quiero públicamente que no pase ni un segundo más sin mostrar yo al menos mi solidaridad más sincera con las víctimas de terrorismo por los hechos que hoy hemos conocido que nos han llenado de horror al menos a mí estas iniciativas la de hoy contribuye sin duda alguna a que todos nos profundicemos más en nuestro pasado especialmente esta casa y en el protagonismo que tuvieron los nobles en la historia de Valencia por eso como alcaldesa de esta ciudad yo quiero expresar mi gratitud a esta bicentenaria fundación cultural de la nobleza española por compartir su experiencia y sus conocimientos con la sociedad valenciana seguro Alfonso que es una iniciativa magnífica de la nobleza que tenga una fundación cultural y que vaya explicando por el mundo por el faña al menos no sé qué ámbito de actuación tenéis pero retazos de la historia y creo que vale la pena que la contemos como es y no como muchas veces en este momento a nuestros hijos o nietos nos la dan manipulada quiero compartir la experiencia los conocimientos que acabamos de adquirir con toda la sociedad con todos ustedes quiero agradecer a la real maestanza de caballería que nos haya abierto sus puertas para enriquecer esta vida cultural y a la fundación del Banco de Santander su generosidad su importante aportación hoy sin mencionar es imposible hacer nada es imposible no sé cómo estarían las arcas de los consistorios de la época borbónica pero ahora están fatal todas las de los consistorios y las de las autonomías por lo tanto sin el mencionar es imposible llevar adelante ningún acto cultural y ha sido un ciclo realmente singular a lo largo de este mes de octubre que ha contribuido a arrojar luz y datos sobre tres momentos muy importantes de la historia de nuestro pueblo el interés suscitado en las anteriores conferencias relativa a las germanías o la de la expulsión de los moriscos y hoy me pasa como Alfonso hemos aprendido muchas cosas lo tuyo es muy importante que el duque de hijas fuera austracista en su momento y lo mío yo todavía no era alcaldesa entonces en la época borbónica yo soy mucho tiempo pero claro he aprendido cosas de aquella época y he tenido la oportunidad de comprobar ese alto nivel por ejemplo me ha sorprendido que no sé cuántos habitantes tendría Valencia en el primer ayuntamiento borbónico pero tenía más concejales que ahora lo digo para que no es quejéis tanto político mirá por ahí que había más concejales que ahora 24 había 24 24 concejales pero con mucha menos población pues entonces era un gran importante entonces algo que hemos de levantar nosotros la bandera de que antes eran más que nosotros y también he aprendido algo y ahí discrepo yo del duque de Ijar es verdad que estaban demasiado perseguidos por la fiscalidad que era toda municipal por lo visto pero yo me cambio por la condesa o marquesa de Almodóvar de pagar el 6% nada más me cambio y nos cambiamos todos porque fueran 2.000 libras el 6% de la renta yo me cambio sin mirar seguro que vosotros también sin cualquier caso no era no es el ayuntamiento de hoy el que aprieta los impuestos hace 5 años queridos que en Valencia no suben los impuestos los impuestos municipales en fin esto era la oportunidad de meter alguna broma algún hecho alguna certeza por medio a esa magistral conferencia que nos ha descrito la relación entre la nobleza y la monarquía después de todos los traumas de esa guerra de sucesión que se generó en el antiguo Reino de Valencia gracias nuevamente por invitarme por compartir esta iniciativa y sobre todo por ver que tienen la firma vocación de seguir siendo la maestranza una institución viva y útil esto es tremendamente importante esto es necesario que se proyecte a la sociedad y que porque además entre otras cosas es el gran es la gran depositaria de un valor y un patrimonio histórico y cultural del primer nivel puesto al servicio de la sociedad valenciana por tanto os animo les animo a continuar a seguir ofreciendo a Valencia nuevas y sugestivas propuestas históricas que aporten sin duda alguna brillantes como en esta ocasión a la vida cultural valenciana muchas gracias por permitirme estar con ustedes gracias aplausos 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 Gracias.